Hola, soy Diego Fraga Simón, tengo 25 años y mi diagnóstico es TOC de comprobación. Yo antes de cuarentena no había sentido nada de eso, no me pasaba, pero después de la cuarentena, que fue algo muy duro personalmente para mí, se me agravó todo y me apareció, por ejemplo, este tipo de TOC y es complicado y fue difícil para mí porque no lo podía hablar, no es que no lo pudiera hablar, sino que me daba vergüenza comentárselo a un amigo o a la familia y lo interiorizaba todo y eso fue una cosa que lo agravó mucho más. Tenía que haber pedido ayuda desde el momento que lo sentí, haber pedido la ayuda. A mí lo que mejor me vino fue, aunque no pueda, hacer deporte, salir a espacios naturales, la meditación, fue cosa que me ayudó mucho a tranquilizar y calmar mi mente, poderla dominar, no que me domine la mente a mí, que se puede curar o se puede sobrellevar, sobre todo aprender a gestionarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!